Música Hola amigas, hola amigos, como están? Ya preparando todo para la navidad Bueno, es un gusto Y bueno, de parte de sus amigos de Manuel Celoso Pues, ahora les traemos Como hacer esta bonita corona de adviento Se las acerco Con sus velitas Para celebrar la navidad Y pues Recuerden Antes que nada Suscribirse a nuestro canal Compartan nuestros videos Y denle like a la campanita Para recibir las siguientes notificaciones Y pues bueno Pues sin más ni más Vamos a decirles Cómo se hace Los materiales que vamos a ocupar son los siguientes Pongan atención Es lo siguiente Es una corona de alambre Para cinco velas Una guía de pino Vamos a necesitar cinco velas De adviento Son unas velas de espiral Tenemos la roja La amarilla La amarilla La morada La blanca Y la rosa Vamos a ocupar Cuatro moños De listón navideño En este caso Pues yo me conseguí el rollito Y ya hice mis cuatro moñitos Vamos a ocupar Nochebuena Este es de telciopelo Es roja Y este Y tengo unos pics Son unas piñitas en plata Eso es para nuestros moños Obvio nuestras tijeras Nuestras pinzas Pistola de silicón Silicón Y para los moñitos Pues yo utilizo Este tipo de alambritos De colores Que es para poderlos amarrar Y bueno Este Normalmente vienen Las envolturas De algunos panes Pero bueno Nosotros los vendemos Son metálicos Y vienen de colores Y pues es lo más sencillo Decorar la La corona Dame falta Decirles Que también le voy a poner Unas piñitas Que son las piñitas De pino En esas casas Ya están pintadas No las puse acá Para ahorita se las muestro Y este Pero es lo último Que ponemos Y bueno Ya tenemos nuestra corona Ya le Pusimos la guía de pino En este caso Como la extendí primero La primera La primera vuelta Se la metí todo por dentro Para sujetarla Ya la segunda vuelta Ya nada más Puede amarrar algunos Nada más Para que quede también levantadito Ya levantamos algunas puntas Para que tenga un poquito de forma Lo que vamos a hacer Le digo que esto es rápido Bueno ya teniéndolo hecho Ya tengo mis velas Entonces Voy a colocar La vela morada Bueno aquí Les voy a leer Lo que Encontré Nos dice La vela morada Es la primera En encenderse Es decir Es la que se encendería En el primer domingo Este En el primer domingo Con esta vela morada Estaríamos mostrando Nuestro arrepentimiento Y solicitando el perdón Luego Tenemos la amarilla Que es la que voy a poner también Esta nos dice Que se encendería Y se suele hacer En sustitución De la vela morada En caso de que Nosotros no quisiéramos esta Podemos sustituirla Por la amarilla Si Pero bueno Voy a poner también La amarilla También ocupa este lugar El de la amarilla Si no queremos La morada La amarilla La ponemos acá Y aquí ponemos La verde Ok Bueno La verde nos dice Que esta se encendería El segundo domingo De adviento Y significa La esperanza Al igual que Las ramas Que se utilizan Para crear la corona Representan La vida eterna Que serían Todas estas ramitas Todo lo que vamos a poner Luego tenemos También Nos dicen Que la vela Que sigue La rosada Es esta Esta será encendida El tercer domingo Del mes Y con ella Estaríamos simbolizando La alegría Que sentimos Por la llegada De Cristo Luego tengo La vela roja Esta será encendida En el último lugar Y con ella Representamos Y confirmamos Nuestro amor Incondicional A Dios Nuestro Señor Y el Y el de él A nosotros Colocamos Pero bueno Como les digo Este es de cinco velas Tenemos la blanca La blanca Nos dice Que se enciende El día 25 de diciembre Y como hemos comentado Se colocará En el centro De la corona Con esta vela Se simboliza La pureza Y estaremos Representando La llegada Y presencia De Jesucristo Al que le estaríamos Dando la bienvenida Y bueno A grosso modo Es lo que Pues significa Cada color de vela Y bueno Ya tenemos acá Ahora lo que voy a hacer Hago tantito a un lado Mi corona Y ya hice mis moñitos Miren Ahorita les Les digo Ya que terminemos Como es que Les digo De una vez Si Pues las cosas Como van Lo que vamos a hacer Es tomar nuestro listo Más o menos Vamos a dejar Como unos Diez centímetros De colita Y lo vamos A cerrar Nada más así Lo vamos a cerrar Le vamos a dar La vuelta Le vamos a dar La vuelta Porque como nada más Tiene una vista Del otro lado Es opaco Entonces le damos La vuelta Y vamos a hacer Una gasita Y ya está hecha La gasita Miren Y voy a hacer Lo mismo Le doy la vueltecita Y ya tengo La otra gasita Ahí va Entonces Como la colita Nos queda Con Con el lado opaco Lo que vamos a hacer Es darle La vuelta A nuestro listón Y a nuestro rollo Y ya nos queda así Bien fácil Cortamos Nada más Lo necesario Aquí no es necesario Estar midiendo Con una regla Ni nada Simplemente Calculamos Lo que queremos Y ahora Tomamos El alambrito En este caso Yo estoy tomando Un rojo Le doy la vuelta Acomodamos Nuestro moño Y luego Las colitas Las doblamos Por mitad Y le cortamos En puntas De adentro Hacia afuera Y ahí tenemos Un moñito Bien fácil Tipo corbatita Así nos queda Bien Así nos queda Ya aquí Si quieres Lo que vamos a dejar Uno más grande Uno más corto No hay problema O los emparejamos Si Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Aquí tengo mis Mis corsajos O mis piñitas Como tienen alambrito Lo que yo hago Para no estar Utilizando mucho silicón Es tomar mi moño Darle la vuelta Al alambre Y ya quedó La decoración Miren Así de fácil Esto es rápido Esto es rápido Recuerden Amigas Amigos Suscribirse A nuestro canal Compartan nuestros Vídeos Y bueno Este Activen la campanita Para recibir Las siguientes Notificaciones Están no pensando A ver Que les vamos a A regalar En la rifa Y eso Pero si me gustaría Que dejen un comentario Un comentario Ahorita en este video De la corona En este video Para que entren en el sorteo Obvio Y que se suscriban Para que puedan entrar En el sorteo Estoy viendo A ver si les regalamos No sé Alguna tarjeta Google Play Para hacerse La llegar Más rápido O de Netflix O de YouTube Para que Accesen De una manera Más O tengan Derecho A ver películas Que se yo Ustedes A ver Denos su opinión Que les gustaría Sale Y sobre esa opinión Vamos a escoger La mejor O bueno Vemos Como hacemos El sorteo Pero queremos Regalarles algo Ya se los habíamos Prometido Y bueno Pues hay que hacer Vale Y hay que seguir Por cierto Platíquenos Ustedes Como celebran La navidad Como La pasan Con la familia Con los papás Que es lo que hacen Para la cena Nos gustaría saber Nosotros normalmente Lo que hacemos Pues es Pierna al horno El clásico Ponche La sidra La pasta Que no puede faltar Pero igual En las posadas Que tal Se hacen posadas Como les va Como les gustaría Porque también Nosotros organizamos Nuestra posada Para los niños De hecho Nos toca el día 22 De diciembre Y bueno Pues hacemos Algunos obsequios A los niños Y lo que nos llena De júbilo Es eso Que Que los niños Son felices Aunque sea un ratito Puedo darles Un o algo Pues adelante ¿Verdad? Entonces pues Platíquenos Como lo pasa Por cierto Le mando un saludo A todas nuestras familias Esperemos que estén viendo Este video En cualquier momento En cualquier momento Que lo estén viendo Día Tarde Noche Esperemos que estén bien Bueno Ya tenemos esto ¿Vale? Ahora si agarramos Nuestra coronita Y lo único Que vamos a hacer Vamos a aplicar Silicón Aquí si aplicamos Silicón Y lo vamos a pegar Precisamente Enfrente de cada velita Que se le ofrece Señorita Cori Saluda acá a la cámara Vayan a querer mi café Saluda Saluda Ven asómense Saluda Miren Aquí saluda Que te vean Que te vean En la cámara Cori A ver Baja la carita Hola a todos los del canal Dile Ella Ella elaborada Aquí ya tiene Un buen rato Con nosotros Y pues Le echa muchas ganas A todo lo que hace Aparte que quieres un pan ¿Quieres el pan? Sí Yo también Ah sin miedo Que no tenga miedo Ahorita que acabemos Esto Le doy un tour Por él Por el negocio Para que vean Como vamos Falta muchas cosas Ya llego más mercancía Y desgraciadamente No quisiera Pero esto Cada rato Está llegando mercancía Y estarles mostrando Pero No sé Es un poquito difícil Lo aplicamos Más silicón Al cuarto moño Hay mucha gente Que si quiere Lo puede dejar así Digo Por la cuestión económica Los puro moñito Lo hace verse bonita Hay gente Que tiene frutitas De plástico Se las puede tomar Eso sí Hay que tener mucho cuidado A la hora de que Entendemos nuestras velas Por favor No cometamos el error De que prendemos la vela Y nos vamos a la tienda Nos salimos Y hay que se consuma Recuerden que todos Estos materiales Pues son plásticos Y luego Luego se enciende Entonces Hay que estarlo vigilando Tampoco dejemos Que se consuma Toda la vela Yo creo que Por lo menos Con la mitad El motivo Es ese Tenerla Y encenderla Nada más No precisamente Que se acaben Las velas Hay que prevenir Todo eso Prevenir los incendios Y más que nada Porque luego Están los niños En la casa Y no queremos Que esto nos suceda Al contrario Que nuestra corona Sea un motivo bonito Para celebrar la navidad Ahora Voy a poner Estas noche buenas Vean que tal se ve Muy bonita Recuerden que Si oyen ruidos Y voces Y todo No son fantasmas Estamos en el negocio Entre la gente Pregúntenos Hay que atenderlo De reyes Igual Platíquenos A ver Que es lo que Si Ustedes ya Son personas mayores Platíquenos Que fue lo que más les gustó Que juguete Fue que más les gustó O como era Porque actualmente Ya todavía Piden el celular Y quisiéramos saber Cuáles eran Los juguetes Que ustedes les gustaban Que en realidad Era para jugar No para estarnos Distrayendo Porque lo único Que ha hecho El celular Es alejarnos De las familias Y bueno Tenemos que acercarnos Acercarnos más A la familia A ver Acabamos de cortar Esta otra Le damos Tamaño Miren como va quedando Bien bonita Igual A ver si nos pasan Alguna receta Porque no Compártanosla Para que la preparemos Ahora para la cena Miren que bonito quedó Y Permítame Como siempre Se me olvidaron Las piñas O las castañas O como quieran llamar Ustedes Ahorita se las muestro Y se las vamos a poner No me tardo Bueno Ya regresé Ya estamos acá Y bueno Son estas piñas Señoras más chicas Yo quise poner Estas grandes Nada más Le voy a poner tres Para que se vea Con un poquito Más de decoración Aplicamos silicón Y estratégicamente Como son tres Hay que Acomodarla Para que se vea De todos lados Ahí miren Que tal Se las levanto Miren que bonita quedó Vieron Es algo sencillo Muy rápido Y no necesitamos Ponerle muchas cosas Como les vuelvo a repetir Si no quieren ponerle Las flores Con los puros moños Queda bien Y sus piñitas Eso va a ser Que Vaya Eso va a ser la diferencia Compártanlo Suscríbanse Recuerden dejar Su comentario Para el sorteo Y denos sus ideas Ok Y bueno Pues déjenme Darles Un tour Pues así quedó Miren Así nos quedó Nuestra coronita Vean que bonita quedó Así que pongan En práctica Y pues ya Nos llega la fecha Creo que ya es A finales de este mes No creo De hecho ya es A finales de este mes Cuando ya debemos Tenerla Y llevarla A la iglesia Y pues Prepararnos ya Para navidad Y bueno Pues aquí Les damos Un pequeño tour Miren De lo que tenemos Algunos Corsets Muy bonitos Se voy muy rápido Pero no Esto es lo que tenemos Aquí en la tienda Miren Esta Belleza Todo muy bonito Las coronas Estas Estos armazones Son para hacer Unas coronas Para la puerta Que son más grandes Luego no encontramos O son demasiado caras Y tenemos material En la casa Que nos sobró Una guía de pino Del año pasado Pues todo eso Lo podemos ocupar Estas botas De fieltro Que esas las elaboramos Aquí Miren Este es nuestro Arbolito Que colocamos Con sus regalos Las esferas Que las hicimos Acá Miren Esto se hace Con tela Se incrusta La tela En la bolita De unicel Aquí tenemos Por ejemplo La casita Esta hecha A base De puro unicel De 5 centímetros Ahí está El cascanueces Nuestras esferas Miren Por cierto Ya no sé Si ya Vamos a ver Lo del video Que pasó Con el video De las esferas Listones Miren Miren Estos colgantes Unos muérdagos Dos pinos navideños Perdón Me muevo un poco Rápido Para que Pueda mostrar Porque estoy muy cerca Estas esferitas Son a base De fomi diamantado Para colgar No pesan Piñatitas De papel Picado Miren Aquí está La casita Que hicimos El video Los trineos Más esferitas Un buzón Miren Este nacimiento Nuestro pino En rojo Nuestra chimenea Y todo esto Lo tenemos a la venta Ya sea en blanco Para que usted Lo pinte a su gusto O ya así Decorado Esferitas Con luz Miren Aquí tenemos Otra corona De adviento Que ya vemos Decorado Este es un dulcero Están allá Este Está Está creando 10 pesos El paquetito Viene por paquete Está en la entradita Miren Estos copos Que hicimos De unicel Ahí tenemos Muchos productos Ahora sí Nacimientos Figuritas De fieltro Cuernitos De fieltro Perdón Cuernitos De reno Y por aquí Está la entrada ¿Vende el moñito? No Es con todo y farol Se le vende El listón Sí Sí Señorito ¿Cuál? Claro Perdón Sí Ahí está Se le voy a dar A ver Ahí está Se le voy Bueno Pues aquí estamos Gracias Me alegro Me alegro Un poquito Para que vean Si no voy a salir Sí Pues aquí Sí Pues también Tenemos El área De mercería Pero Corto a poquito Miren Estas cajas Con moños Pero bueno Amigas Amigos Pues Nos dejamos Ahí con esto Último Y pues recuerden Suscríbanse A nuestro canal Y esperen Nuestros siguientes Videos Hasta pronto Adiós ¡Gracias!